Buenas tardes, hoy en este rescate empresarial vamos a hablar de marca, vamos a hablar de arquitectura de marca. Empecemos por el nombre, cuántas veces o cuántas compañías no hemos visto que se llaman Caspa, porque sus socios son Castro y Parra. Pasa mucho, en serio pasa mucho. Hay muchas compañías que se crean con esta idea de nombre, porque es la sigla que más se ajusta, porque es el nombre de mi amigo, porque es el nombre de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, entonces queda bonito y pues pongámosle ese nombre. No hagan eso, en serio no hagan eso. Coloquen un nombre que tenga que ver con la marca, coloquen un nombre que vaya a generar recordación a futuro, que vaya a generar identidad de la marca, que lo que hablemos de la marca tenga que ver mucho con el nombre. Pero si ya con el tiempo ya pusimos ese nombre, entonces pues enfoquémonos en el nombre, enfoquémonos por lo menos en lo que hace la marca. La marca tiene que tener una razón de ser. Pasa que la marca es muy usual que muchas compañías la diluyan. ¿Cómo diluimos la marca? Vamos a pensar que tenemos una empresa que se llama La Paloma y que La Paloma hace, bueno, ¿qué hace La Paloma? ¿Carros? Digamos que hace Carros. La marca inicial fue La Paloma, pero después sacamos una referencia de carros y se llaman Palomar, la otra referencia se llama Palomita, etcétera. Así seguimos sacando referencias de carros y está bien, pero pasa que ya no hay identidad de marca. Ya todo el esfuerzo que hagamos para La Paloma se va a diluir en El Palomar, en La Palomita y a la final de toda esta historia nadie va a saber qué es lo que realmente hace La Paloma. Si hace Carros o si se dedica al transporte o cuál es realmente su foco. Entonces la invitación es a que tengamos en cuenta esto y a que siempre haya un foco de comunicación, a que siempre haya un foco con la marca, a que siempre, siempre estemos enfocados en lo que hace la marca. No está mal hacer nuevas marcas, no está mal sacar nuevos productos. Lo que no está bien es que no lo hagamos bien. Esto se hace teniendo en cuenta una marca sombrilla. La marca sombrilla aquí sería La Paloma y los otros serían unas submarcas donde jamás vamos a olvidar qué es lo que hace La Paloma en el fondo, cuál es su identidad de marca, que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, tener identidad de marca, tener una razón de ser de la marca. Si esa parte la tenemos muy clara, podremos ser una marca sombrilla, sacar todas las submarcas que queramos y jamás vamos a dejar de ser la marca importante. Entonces tengan en cuenta, si no han creado marca, busquen un nombre que se acorde a la razón de ser de su negocio. Y si ya la crearon, no la diluyan, no la diluyan haciendo muchas marcas y muchos productos. Es muy tentador hacerlo a veces, porque en el mercado salen muchas oportunidades, porque vemos la competencia y nos parece interesante hacerlo. Y puede que sí, pero teniendo siempre una marca sombrilla, una marca que cobije todas las submarcas que vayamos a hacer y que nos deje siempre identidad de marca. No lo olviden, ese es nuestro consejo de hoy, desde Nacer Publicidad, para el rescate empresarial de hoy. Nos vemos el próximo martes con un nuevo consejo de marcas. Hasta luego.